¿Estás intentando grabar algo y te salen estas rayitas tan molestas en la grabación? ¿Y quieres una solución fácil y sencilla y rápida? Pues no tienes más que quedarte y ver el vídeo. Bueno, el vídeo de hoy va a ser realmente corto. El problema este que tenemos con las frecuencias de algunos focos y tal, por ejemplo, voy a encender este, que yo cuando enciendo este, como veis, ya me salen las rayitas estas de que por lo visto el foco creo que va a 60 Hz y la cámara graba a 50 o algo así. Y entonces ese desfase que hace este tipo de luces es como a nosotros, aunque nos parezca que funciona todo el tiempo la luz, lo que está haciendo es encenderse y apagarse muy rápidamente. Lo estoy explicando a mi manera, ¿vale? Como yo lo entiendo. Seguramente se podrá explicar mucho mejor. El caso es que hay mil soluciones por internet, pues cambiar la forma de grabar la frecuencia con el teléfono e intentar con la cámara del teléfono quitar todo lo que sea automático para que no se reinicie y tal. Bueno, todo esto lo he intentado ya. Y al final, lo más fácil, pensé en ponerle algún difusor que al costarle a la luz del foco pasar y al tener que difundirse por varios sitios, yo me supuse que funcionaría. Y no os lo vais a creer, pero la solución es facilísima. Esto, ¿sabéis lo que es? Esto es papel de horno. Ahora se ve como el culo, ¿vale? Pero bueno, si el papel de horno lo ponemos... Voy a subir un poquito esto. ¿Veis el foco aquí? Vale. Ahora se ve bien porque no estamos alumbrando, no estamos... Bueno, mira, por hablar, todavía se ve un poquito mal, pero bueno, se ve mejor porque la luz está yendo hacia abajo. Bueno, entonces no capta la cámara tan mal esto. Si yo bajo la cámara, volverá otra vez, ¿ves? Hacer lo mismo, ¿vale? Entonces, es tan fácil como coger papel de horno. Ahora lo voy a hacer aquí a lo vasto, ¿vale? Podemos recortarlo y ponerlo fácilmente, ponerlo bien, ¿vale? ¿Veis? Ahora... Ahora pasa esto porque... Esperad. Lo ponemos así, que se aguante. Y ahora bajamos abajo. ¿Qué? ¿Eh? Perfecto. ¿Ves? Perfecto, perfecto. No he vuelto a hacerlo. Porque lo que es la luz... Se hace como una difusión aquí. Bueno, aquí es que sale por acá y me graba mal. Pero bueno. Donde teníamos que grabar, como veis, al ponerle esto, se graba perfectamente. ¿Vale? Y ya no lo hace. Pues mirad qué solución más fácil. Si es que era tan fácil como al foco ponerle un poquito de papel de este de horno. Y no os preocupéis por lo que se caliente el papel de horno, porque es para meterlo en un horno. ¿Vale? Entonces, por mucho que se caliente, no se va a quemar. ¿Qué os parece la idea? Ahora lo que haréis es recortarlo y ponerlo bien. Ponerlo pegadito hacia los bordes y listo. Y asunto arreglado. Ya, todos los focos que me hagan esto, un poquito de papel de horno, que vale dos pesetas. Y lo tenemos solucionado. Espero que os haya gustado el vídeo, brucaprendices. Si es así, dadle un like muy grande. Y si queréis ver más vídeos como este, suscribíos al canal. Si creéis que a alguien le hará falta esto, o que pueda tener problemas con este tipo de cosas, de iluminaciones, compartid el vídeo y enviárselo, que seguro que le vendrá muy bien. Y es un vídeo muy cortito. Bueno, brucaprendices, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo a todos y recordad que hace más el que quiere que el que puede. Y no nos vamos a ir sin un chiste. Esto es uno que va al médico y le dice Doctor, doctor, es que no oigo nada por este oído. Dice, estoy shorto como una tapia de este oído. A ver, repita conmigo. Cien. Cincuenta.